Mi nombre es Jesús Francisco Pérez Úñiga. Me enteré de los corresponsales por cuestiones del destino. Me llega un link del que estaba en ese momento armando todo. Y me dice textualmente, es un acceso especial para que visites el portal. Me explicó que la dinámica era buscar gente que estuviera informando de los acontecimientos que estuvieran en la oficina. Curiosamente yo le dije, me gustaría ser como el 007, pero en vez de 007 yo sería el 001. La primera oportunidad que tuvimos de enviar un material fue enviando lo que fue el cambio de imagen. ¿Qué redacté esa ocasión? El sentimiento real del cambio de imagen. ¿Qué significaba para mí dejar un anterior uniforme a tener un uniforme nuevo? De ahí en adelante se han venido dando más colaboraciones. La convocatoria de la foto del millón representaba a través de la representación del 1, del millón, una fotografía donde estuvieran involucrados la mayor cantidad de colaboradores de la oficina. En la parte de abajo hay una niña que venía pasando. Ella nos dijo, ¿qué hacen? No es que queremos tomar la foto, pero el 1 se nos mueve mucho. Los ayudo. Se paró sobre el papel y extendiendo los brazos para que el papel no se moviera mucho, nos logró ayudar de que no fuera tanto la fuerza del viento la que moviera el número 1. Y todos en festejo, en ese momento festejamos levantando las manos de que lo habíamos logrado. Y esa fue la foto que se envió. Donde todos estamos levantando, festejando, que se logró tomar la foto bien. Lo que a mí me ha motivado, lo que los demás pueden hacer con el ejemplo. No solo con las palabras, sino ya cuando ellos se involucran en un cambio positivo en su vida y lo plasman directamente en las actividades. Hace tres meses en los institutos vivimos un evento que para mí fue también algo muy motivante. Fue el ecocientízate, envié fotografías. Esa vez nosotros plantamos alrededor de 500 arbolitos. Le dimos mantenimiento 15 días después, ir nuevamente a limpiar esos arbolitos. Pero lo motivante es que fue toda la oficina. Una que muchas veces, por la carga de trabajo y como en esa vez lo redacté, se cambian todos los formatos, se cambian las agendas, se cambian las mochilas por punzones, por machetes, por palas, por rastrillos de trabajo. Lo bonito y lo agradable de eso es que no solamente se sembró un árbol, se sembraron esperanzas. Eso es algo no fácil de describir, pero que sí se puede vivir. Hay nada más de querer decir sí, cuatro o cinco compañeros podrán ser. Después se da la mitad de la oficina y no por eso dejar de hacer las cosas. Es la comprenentación que tiene uno con el que está ahora al lado. Porque dicen, no, pues yo te vi sudando también allá afuera en el sol, sembrando arbolitos con la misma alegría que yo lo estaba haciendo. Terminamos, no te quejaste, estuviste contento, regresaste. Esos cambios es lo que realmente a uno le llena. Círculo Peces no solo implica responsabilizarse como persona, sino responsabilizarse realmente como oficina. Compartamos, somos lo que queremos ser. No hay límites. La única limitante es que nosotros digamos que no se puede. Pero eso es algo que no se va a lograr. Porque hay mucha más gente que está atrás empujando, diciendo que este proyecto realmente vale la pena. Esto es prueba de ello. El hecho de cubrir una nota pues representa acudir a reforestar, acudir a un acontecimiento donde la oficina tenga una integración, donde la sociedad también apoye, donde todos nosotros busquemos un algo más. Reportando para Compartamos desde Pijijiapan, Paco Pérez Úñiga, reportero 001. ¡Gracias a ver!